Con la construcción de la nueva sede del Tecnológico de Artes de Bora Arango, Envigado aporta a la formación de artistas e impulsa a las industrias creativas y culturales. Las obras de la nueva sede han superado el 81% de su ejecución y se encuentran en la fase final de las instalaciones acústicas, estudios de grabación, adecuaciones al auditorio, puesta a punto de los ascensores y enchapes. En el Tecnológico de Artes de Bora Arango estamos muy contentos con el avance del 81% de toda la adecuación de los ambientes especializados que tiene esta nueva obra que nos entrega la Administración Municipal. Un espacio muy anhelado por administrativos, docentes, estudiantes y toda la comunidad general. Un sueño hecho realidad. La nueva edificación que será entregada a finales de 2022 cuenta con una extensión de más de 9.000 metros cuadrados divididos en cinco pisos y beneficiará a más de 3.500 estudiantes de diferentes disciplinas artísticas. Este proyecto es cofinanciado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Tecnológico de Artes de Bora Arango para promover el arte y la cultura en el municipio y en la región. Juntos sumamos por Envigado.